Hola, qué gusto volvernos a encontrar en este canal. Quiero hablarte hoy para poder culturizarnos un poquito más acerca de los rascacielos que hay en Madrid. Bueno, te quiero contar de que hay un parque empresarial que consta de cuatro rascacielos que son los edificios más altos de Madrid y de España. Los cuatro edificios son la Torre Foster, la Torre PwC, la Torre Cristal y la Torre Emperador Castellana. También quiero contarte que hay una quinta torre que se llama Caleido que se terminará de inaugurar todos sus espacios pendientes en este año 2023 con 181 metros y tiene 38 pisos. Y este edificio con forma de T invertida es el quinto rascacielos más alto de Madrid y el séptimo más alto de España. Así que quiero también contarte de que la Torre de Cristal es la más alta de Madrid y de España ya que tiene 249 metros de altura. La construcción de estos cuatro edificios comenzó en el año 2004 y todos albergan oficinas, aunque quiero decirte que la Torre PwC alberga también un hotel y en la parte más alta de la Torre Cristal hay un jardín. Cada edificio tiene varios pisos subterráneos para poder estacionarse los carros y también bajo tierra accesos por carretera al Parque Empresarial. Junto a las cuatro torres y dentro del recinto del Parque Empresarial se iba a ubicar el Centro Internacional de Convenciones de Madrid, pero debido a la recesión y también a la falta de fondos fue cancelado. Bueno, quiero contarte una anécdota que en el año 2008 habían dos aficionados al salto base que consiguieron infiltrarse en las obras de la Torre Cristal y tras subir hasta la parte más alta se lanzaron desde una altura de 250 metros abriendo un paracaídas tras cinco segundos de caída libre. Así que, bueno, estas imágenes fueron difundidas por anónimos y también publicadas por los medios de comunicación. Bueno, también quiero contarte que las torres se encuentran en una de las zonas más altas de Madrid y eso hace que posea así como un mayor efecto de grandiosidad ante otros rascacielos de Madrid. ¿Cuándo la diferencia de altura de estos edificios no es tan grande? Bueno, quiero decirte que en la actualidad Madrid tiene 14 rascacielos y de entre todos ellos se destaca la Torre Cristal que es la más alta de España con 249 metros y 50 plantas. Pero también hay un edificio que se destaca en Madrid que es el Palacio Real de Madrid que se ha convertido durante muchos años en la Residencia Real y aunque actualmente los reyes de España vivan en el Palacio de la Zarzuela, el Palacio Real sigue siendo protagonista de actos especiales del Estado. Así que si tú quieres visitar en alguna oportunidad el Palacio Real de Madrid si llegas a España, bueno, puede estar una hora para poder conocerlo y es completamente gratis. También quiero decirte que lamentablemente nosotros aquí en el Perú no tenemos rascacielos ni uno solo por el problema de la zona sísmica. Así que bueno, nos vemos en otro video. Hasta pronto.